...de los pecados, vida eterna, deben de creerlo, dice la Biblia, bienaventurados los que no vieron ni creyeron en ese Cristo glorioso. Es necesario que la gente se convierta en Cristo, pero ¿saben? Es importante predicar el Evangelio, el Evangelio de Cristo que salva, que revive, que justifica, que santifica, que perdona, que liberta. Solamente la sangre de Cristo nos limpia, constantemente de todo condado. Muchos confían en sus casas, en sus cargos y en sus caballos, pero yo confío en Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo confío en Jesucristo, el que da salvación, el que da vida eterna. Dios te bendiga, recuerda que Jesús te bendiga. Cierre de Dios. La gloria es rey, 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 la gloria es rey. Solo en Cristo hay solución, solo en Cristo hay salvación. No en Cristo hay salvación solamente en Jesucristo. Aleluya, Gloria a su nombre. Bendiciones Padre por este día que estamos aquí, venganzando en la ciudad de Riverside. Hay otro nombre bajo la Iglesia. En Cristo hay una serna en Cristo. Señor, porque estamos aquí. Gracias. 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 ¿Aquí no mantigan a todos? Gracias. Gracias. ¿Y sin novio? Aleluya, gloria, en nombre del Señor Jesucristo Estamos dándole la honra y la gloria al Señor Porque es toda de Él La honra y la gloria es de Jesucristo Nada más Nosotros estamos dándole la gloria Porque queremos hacer este día algo para el Señor